Muchos mitos mencionan que las vacunas desempeñan un papel en el desarrollo del autismo, y mucha parte de la vacuna reside en un estudio publicado en 1998, donde se sugirió que la triple vírica, que es la vacuna contra el sarampión, las paperas y rubeola, o una infección provocada de forma natural por el virus del sarampión, puede causar el autismo. Desde entonces, ha habido una gran cantidad de estudios científicos que han demostrado que no existe ninguna relación entre las vacunas, o cualquiera de sus ingredientes y el autismo. A pesar de la gran cantidad de pruebas que existen sobre las seguras y eficaces que son las vacunas, algunos padres siguen optando por no vacunar a sus hijos, o por retrasar sus esquemas, pero esto es muy arriesgado, porque enfermedades como el sarampión, que se puede prevenir mediante la vacunación, sigue existiendo en nuestro alrededor. Por lo tanto, si a un niño que no se le aplica las dosis necesarias de las enfermedades, desarrolla una de estas patologías que se pueden prevenir, las personas que estén en contacto con él, podrían enfermar e incluso llegar a morir. A veces, los niños pueden tener una reacción a una vacuna, como una febrícula o un sarpullido, pero está claro que el riesgo de tener reacciones graves a la triple vírica y a otras vacunas recomendadas son reducidos, en comparación con los riesgos asociados a las enfermedades que las vacunas permiten prevenir.